Cuando se estaba desguazando la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, un grupo de compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado irrumpimos en el recinto de diputados para impedir que esa maniobra se concretara. Y nos mandaron la policía. Y nos sacaron... Bueno, nos sacaron. Pero de todos los diputados que había ahí, solo uno se acercó para impedir el atropello y para impedir que la policía nos fajara más de lo que nos había fajado. Era Mari Sánchez. Y yo quería hacer ese reconocimiento. Porque por suerte la tenemos de nuevo aquí con todo su temple, con toda su fuerza, con toda su garra. Y sigue siendo un ejemplo para nosotros y para los pibes, para los chiquitos, porque ella sigue recorriendo y sigue diciendo las cosas. Finalmente, la... Tuve que salir porque llamaban por teléfono en el momento de que se anunció... Que Mari anunciaba la... Que habían liberado la fararata. Yo quisiera que reflexionemos sobre nuestro propio aplauso. Porque el 8 de noviembre había carteles aparentemente con inocentes cartulinas que provenían de la zona norte de la ciudad que decían devuélvanos la fararata. Y como en todas las cosas, también en esta, en reconceptualizar lo nacional y lo popular, nosotros tenemos que pensar que no tenemos que caer en una posición burda, chauvinista, nacionalera, que recuperar la fragata debe ser un símbolo para enfrentar a las corporaciones, que recuperar la fragata para nosotros significa que enfrentamos con un criterio popular la noción de soberanía política, como planteó Ricardo hace un rato. No nos engañemos. Recuperar la fragata no puede equivaler para nosotros a los aplausos que recibió Galtieri aquella vez que habló en los balcones de la Plaza de Norte. Feliz año, compañeros.